Bueno chicas, un proyecto que está encarado para acompañar a los más pequeños. Sí, este proyecto se llama Sonrisas del Alma y viene a hacerles el Día del Niño, el colegio, a los hogares de adopción. Nosotros comenzamos este proyecto siendo Semana Santa, porque el colegio se abarca mucho a lo que sería Semana Santa, por colegio evangélico. Entonces nosotros comenzamos un proyecto que también se llama Sonrisas del Alma, pero en esta ocasión fuimos al hogar que está ubicado en Yala, que es el hogar del solo. Es un hogar que es privado, es un hogar sustanciado por otros que no es del gobierno, entonces nosotros también no sabíamos mucho de esto. Dijimos, bueno, hay que concientizar también que hay otros hogares que están alejados y muy pocos saben. Entonces nosotros dijimos, bueno, la primera vez que fuimos nos encantó. Realmente es una cura al alma, nosotros le dijimos, porque son chicos. ¿Qué vieron? Contanos qué vieron, qué vieron, cuéntale a la gente. Nosotros llegamos y nos recibieron con manos abiertas. Nosotros un mes antes nos habíamos comunicado para poder ir, entonces hicimos notas y tuvo, no es obvio, obviamente no es fácil entrar, pero hicimos notas y después nos dijeron, sí, o sea, entren, vengan. Nosotros llegamos, fue un trayecto muy chistoso porque dentro del colegio tuvimos que ir a una parada, después tuvimos que ir a otra parada y andábamos con las cajas, con las bolsas, con la mercadería en mano y nos íbamos a ir. Y me acuerdo que fue muy chistoso porque llegábamos y la señora agarra y nos dice, buenos días, que es el otro. Y agarramos y a mí personalmente me saludó un niño, se llamaba Joaquín, tenía seis, cinco años. Y viene y me saluda y me dice, hola, me dice, y son niños con un amor, son niños que a pesar de tener otra realidad, son niños que tienen un amor impresionante hacia la gente, con respeto, el buenos días, el buenas cómo están, te preguntan, juegan, no son como se quedan quietos. Y nosotros estábamos, eran, nosotros llegamos como a las tres de la tarde y teníamos promesas hasta las seis. Entonces nosotros llegábamos, me acuerdo que ellos estaban con energía, que ellos nos dijeron, las mismas encargadas, nos dijeron, háganlos cansar porque ellos no se cansan. Háganlo dormir porque si no después ellos tienen que hacerlo dormir, así que era todo, yo me dijeron, gástenlo hasta el máximo que tengan, entonces éramos nosotros los que nos cansábamos, aparte con los niños que teníamos que sacarlos a fútbol, las chicas querían que fuéramos las muñecas, entonces nos gastábamos, entonces venimos gastando ellos y nosotros dos nos estuvimos llegando a la casa cansados los dos juntos. Claro, claro, y me acuerdo que estábamos jugando, personalmente yo estaba jugando fútbol con los chicos, y me acuerdo que yo ya estaba sacando la lengua un poco más, yo estaba ahí y digo, chicos basta, y le dije, no, sigamos jugando, sigamos jugando, y yo, ay, bueno. Después, bueno, llegó la hora de, nosotros habíamos llevado un pequeño agasajo, y antes del pequeño agasajo nos pidieron que le hagamos hacer la tarea a los chicos. Entonces estábamos cada uno con un niño ahí haciéndose la tarea, uno se me iba para allá, especialmente el de Cami. El mío era un lío por hacerlo justo, me tocó a mí el más despierto, yo soy la más dedicada con la tarea, entonces él se entretenía con todo lo que había, juguetes, o sea, estábamos en una tarea y la nada, me decían, mirá, una mosca, y se desprezaba así de todo, y yo le tenía que decir, por favor, hace la tarea, y me preguntaba, ¿y vos cuánto querían tener? ¿Cómo te llamás? Y yo le daba mi nombre, y se armaba una historia, una película con todo, y se me distrajo, tuve con su tarea que era hacer como el arma de convivencia, y tuve con él como dos horas intentando que escriba una sola palabra, y después de eso para él era un logro, ya está. Y vos Cami, chocha. Yo estaba ahí, gracias, por fin hizo una de todas las cinco tareas que tenían que hacer, porque tenía la tarea acumulada, y yo le decía, si vos terminás ahora, te traigo un regalo después. No, para qué le dije, no quería hacer la tarea ya directamente, ella quería que le dé el regalo ahora, ahora que se lo dé ahora, entonces bueno, fue todo un lío a batallar que puede terminar una tarea, pero terminamos para el fin y... Mira qué lindo es eso. Claro, y nosotros al principio son niños, y ustedes dijeron que a los niños no les bastan los juguetes. Entonces nosotros la primera instancia, bueno la primera vez que fuimos, fuimos con una cantidad de ropa, y después con cantidad de mercadería. Y ellos tiraron, me acuerdo de repente, dijeron, ¿y los juguetes? Y yo, pero dijeron que ustedes tienen muchos juguetes. Y me dijo, no, no tenemos. Y nosotros, a mí me tocó entrar a donde ellos, en el dormitorio de ellos, y tenían una cantidad de juguetes. Y me agarré y dijeron, no, yo quiero más juguetes. Entonces ahí es donde nosotros dijimos, bueno, sí, hay que empezar a juntar, porque ellos dijeron, nunca no hicieron un día al niño. O sea, lo máximo que era hacernos una chocolatada, y después era eso. Entonces dijimos, con el curso empezamos a decir, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿hacemos? ¿no hacemos? Y de último dijimos, bueno, lo hagamos, volvamos. Y ustedes se han dado cuenta de que los niños, por más de que son niños, se preocupan. Porque en este caso, habían niños que tenían a sus hermanos más chicos también, especialmente el de Cami. Tenía a sus hermanos, y eran como que nosotros, a la hora de comer, era como que no pensaban en ellos, siendo chicos, y eso me sorprendió. Siendo chicos, no pensaban en ellos. No se priorizaban, era el hermanito. No, era el hermanito. Agarraban y decían, ¿le podés dar esto a mi hermana? O, ¿mi hermana esto? O, ¿mi hermana esto también? Entonces nosotros digo, a mí también me dolió, digo, tener seis años y no priorizarte, y priorizar a tu hermana más. Qué experiencia, chicas, que se llevaron. Cami, ¿qué necesitan? Bueno, necesitábamos, en proceso, primeramente, bueno, juguetes, porque como el día niño, también ropa para niños, lo que sería también mercadería, cosas de higiene, porque, bueno, más que nada vamos a hacer de niños y también golosinas, cosas para poder decorarlo, todo para que se pueda armar una linda experiencia ese día, pero bueno, priorizar a cualquier cosa, nuestra ayuda en todo lo que quieran darnos. Todo suma. Bien. Claro, sí, no solamente nos estamos abocando a este hogar, sino nos vamos a abocar a demás hogares que también están dentro de la provincia, y si Dios quiere, vamos a salir también de lo que sería San Salvador. Perfecto. Chicas, ¿número de teléfono para todos aquellos que quieran colaborar? Bueno, mi número de teléfono es 388-441-2250. Bueno, y el mío es 388-4151-729.